Yo creo personalmente que Rodrigo sí quería decir lo que ha dicho, pero que viendo, viendo lo que ha pasado y la repercusión que han tenido sus palabras, yo creo que Rodrigo está recogiendo cable, honestamente os lo digo. O sea, yo creo que Rodrigo sí que quería decir lo que ha dicho. Para mí personalmente, Rodrigo quería decir lo que ha dicho, que era esencialmente eso, que efectivamente él, que ya veremos, o sea, a mí no me jodas, una cosa es que digas lo que he hecho aquí. O sea, vamos a ver, si tú estás pensando en un futuro en el Real Madrid, lo primero que dices son cosas del estilo y no me digas qué tiempo verbal. Lo primero que dices es cosas como, de momento me han encantado los años que he estado aquí, pero es que en el futuro espero seguir haciendo historia, espero la temporada que viene sea mejor, espero que los próximos años sean una maravilla para mí, que ganemos muchos títulos. O sea, anda que no hay maneras de dar a entender que tu futuro está en el Real Madrid. ¿Vale? Pero es que Rodrigo no dice eso. O sea, Rodrigo dice, sí, hasta ahora sí, hombre, tengo contrato, pero ya veros. Cuando te salen con lo del contrato, lo de hombre, tengo contrato, tal, ya empezamos con los temas legales, ¿vale? O sea, Rodrigo para mí no se ha equivocado en absoluto. Lo que pasa es que ha visto la que se le ha venido encima y le habrán dicho desde el club, oye, rectifica tronco porque te has venido arriba. Que no, que no, que no, Madrid Tower. O sea, que no. Yo, claro, hombre, y sabe hablar español. Yo creo que él, sí, mira, como dice vice PB, yo creo que a lo mejor lo que está lanzando es un poco como un mensaje de pedir cariño, ¿vale? O de pedir que el club le apoye o algún guiño del entrenador o lo que sea, pero yo personalmente creo que él sabe perfectamente y es perfectamente consciente de lo que ha dicho. Vamos, yo no me creo que... No, es que me he equivocado. Vamos a escucharlo otra vez. Para que veáis cómo efectivamente... Vamos, es que, si es que no hay ninguna duda. Para mí. Vamos a escucharlo. A ver un segundo. A ver dónde está. Escuchar. Te quiere toda Europa, pero ¿tú quieres al Madrid para siempre? Sí, bueno. Esa es la primera. ¿Tú quieres al Madrid para siempre? Sí, bueno. Tú dices, hombre, por supuesto, es el club de mi vida. No me iría aquí, de aquí por nada. Pero no lo hice. Dices, sí, bueno. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Eso es un tiempo verbal también. Todo puede pasar. ¿Vale? Todo puede pasar. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sé. Pues qué puede pasar. Tengo contrato aquí, pero... Tengo contrato aquí, pero... Pero, pero, pero... El tiempo que ya he estado aquí, ahí sí que te puedo comprar lo del tiempo verbal. El tiempo que he estado aquí ha sido un placer para mí. Vale, pues efectivamente ha sido un placer. He estado muy bien. Lo he hecho bien, he disfrutado, lo que sea. Vale, ahí te lo puedo comprar, pero... Y no pongas nerviosos a los madridistas. No, no. Y ella ya, claro, ya le dice, no pongas nerviosos a los madridistas. Dice, no, no. Tranquilo. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club. Yo siempre quiero estar en este club. O sea, yo siempre, yo siempre, o sea... Pero, a ver... Pero, pero, pero. Yo siempre, pero. Yo siempre, pero. Pero a ver qué va a pasar. Me no me jodas. Aquí no hay confusión ninguna. O sea, él sabe perfectamente lo que ha dicho. Y creo que ahora, lo que pasa es que yo creo que habrá tenido tantísima repercusión. No sé, yo, yo, no, yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo no lo tengo claro. Y encima daos cuenta de que viene Hendrik. De que tiene a... De que tiene a... A este Guller marcando goles. Con menos minutos. ¿Vale? O sea, para mí está reculando. Está cogiendo cable. Pero a una velocidad, a velocidad de crucero. Porque sabe lo que se le ha venido encima. Seguramente le han dado un toque desde el club y le han dicho, tío... Eh... No jodas. No hagas esto porque nos lo has liado, pero bien. ¿Me entendéis? O sea... Yo personalmente veo eso. Claro, mira. Lo que dice Jorge García. Se ha cagado porque la peña ha empezado a decir que como dice esto antes de una... Que como dice esto antes de una final. Pues igual que cuando Cristiano Ronaldo lo dijo justo después de la final. O sea, son momentos en los que solamente se debería hablar de la final. Que sí, que a lo mejor a Ramón Álvarez de Montt también le han dicho que... O sea, claro, si después de lo que se ha montado todo, con el escándalo que se ha montado, ¿qué les van a decir? Pues lógicamente que no. No quiere decir eso. Se ha expresado mal. El tiempo verbal es que no lo controla. No sé qué. Venga, no me jodas. O sea, no lo vas a controlar. O sea, yo creo que está clarísimo.